Bueno mi gente, se prendió la pampara y es que Leo Messi no fue nominado para el premio del Balón de Oro y es que por primera vez desde el 2006, el argentino no está nominado para este premio individual El fanático de Leo Messi y de fútbol se preguntará, ¿por qué razón Leo Messi no está nominado a este premio? Y es que el argentino no le fue nada bien esta temporada 2021 y 2022 y es que el argentino en 44 partidos simplemente anotó 16 goles y 16 asistencias y muchos periodistas dicen que él ha obtenido dos títulos pero en realidad fue uno solo que fue la Liga de Francia ya que la finalísima es un amistoso entre el campeón de la Eurocopa y el campeón de la Copa América Mucho ánimo para Leo Messi, esperemos que en la próxima temporada llegue con mucha energía y fuerza y pueda alcanzar ese mismo rendimiento que una vez obtuvo en el 2009 Otra leyenda del fútbol, Cristiano Ronaldo ha rompido un nuevo récord y es que el portugués ha llegado a 18 nominaciones para el premio del Balón de Oro Es increíble lo que CR7 está logrando a sus 37 años El portugués en 45 partidos pudo obtener 29 goles más 6 asistencias y todos saben que en el Manchester United no pudo obtener ningún título Se quedó a deber mucho ya que el Manchester United es un equipo de muy baja categoría actualmente No históricamente sino en la actualidad el Manchester United es una institución que ningún futbolista quiere llegar ahí Enhorabuena para CR7 y todos saben muy bien que el próximo Balón de Oro será Karim Benzema El francés que se llevará ese título individual Enhorabuena para Karim Benzema y su próximo Balón de Oro